¡Vamos a empezar con los Pixel 8! Sí, sí, yo quiero empezar con todo lo bueno lo más gordo es que aquí sí que hay tema y lo digo de verdad, normalmente diréis, Miguel, ¿te emocionas siempre con un Pixel? te diré, sí, pero hoy traigo poco humo ¿vale? cosa bastante consolidada bastante sólido y sin fisuras y además es para emocionarse eso ya no lo tengo tan claro yo sí, se han filtrado los renders en muy buena calidad, tanto del Pixel 8 como del 8 Pro y ojo, algunas de sus características, vamos a empezar por el pequeño que seguramente a Carlos le guste más que es este de aquí primero voy a poner los renders como en pantalla grande yo creo que son estos de aquí y ya me diréis un poquito que os parecen a vosotros ¿vale? entonces, primer render Pixel 8, Carlos, opiniones vemos un diseño evidentemente inspirado en la generación pasada pero yo aprecio hay cosas distintas sí, pero un poquito más de lo mismo ¿no? o sea, quiero decir parece que el módulo trasero es un poco más grande pero sigue siendo un Pixel o sea, marcos más aprovechados que a mí me cuesta creer que esos marcos sean de verdad esto no va a tener esos marcos ojalá fíjate que el superior y el inferior sí que se notan bastante ¿sabes? sí, pero de la derecha y izquierda, tío si tú ves el Pixel 7 yo sé la curvatura de pantalla eso no lo creo una ligera curvatura podría ser es que para llegar a ese canto hostia, ¿nos da la sensación de que es más compacto que el Pixel 7? sí, es más compacto puede ser de hecho creo que es algo confirmado dentro de lo que es la rumorología que estos Pixel 8 de nueva generación van a ser el 8 por lo menos va a ser más chiquito claro, es que hostia, yo veo aquí un... ¿de cuántos actualmente, Miguel? de 6,3 ¿y a cuánto crees que van a bajar? podría bajar a 6,1 6,1 aquí dicen 5,8 5,8 no, no bueno, espérate, Carlos es que la noticia va junta ¿vale? vale, 5,8 has dicho, ¿no? ponen aquí que sí bueno, podría ser 5,8 ¿por qué digo que podría ser? porque la otra filtración es la del Pixel 8 Pro ¿vale? que ahora os voy a poner la imagen también, ¿vale? para que lo veáis que me parece precioso ¿vale? que es este eh, sí tío bueno, precioso tío, es increíble por favor a ver, increíble tampoco es increíble o sea, no puedes ir no puedes ir increchendo o sea, si ya precioso no te lo hemos comprado decir increíble como siguiente prueba a ver si cuela no funciona aprecia los detalles por favor el que sabe, sabe el que sabe, sabe la noticia va acompañada de que este Pixel 8 Pro ¿vale? va a tener un tamaño de pantalla de 6,5 pulgadas 6,52 6,52 pulgadas entonces me encaja el que el pequeño sea de 5,8 pero sería rarísimo o sea, yo bienvenido o sea, joder no seré yo precisamente yo el que le diga que no un teléfono de 5,8 pulgadas por mucho que la batería se vea muy repercutida pero me encantaría me fliparía sé que es verdad que me parece muy bonito pues rebajar un poco la euforia de Miguel más de lo mismo de lo que ya había a mí ya me gustaba mucho el diseño de lo que teníamos así que mientras lo vayan refinando parecen cantos redondeados acabados cromados en el bisel sí un poquito más de lo que ya hay pero me parecen muy atractivos no sé ahora yo me he puesto muy contento de golpe con lo de 5,8 pulgadas pero sigo diciendo que me parece me parece extraño o sea, me parecería muy raro que sacaran un teléfono principalmente más pequeño que el iPhone porque ellos están intentando hacer el iPhone de Android punto pelota tal cual y me extrañaría que no sacaran la misma diagonal literal pasa que también ahí afecta la superficie de pantalla y todo esto para darte una diagonal exacta al final el iPhone puede tener 6,1 pero porque es un poquito más ancho o algo de esto ¿sabes? o sea, no entiendo que los tamaños luego serán muy similares quiero pensar y quiero pensar además que este Pixel 8 Pro sí que va a ser de 6,52 pulgadas y esto quería sacarlo aquí al podcast porque aparte de que me emociona lo que veo a mí me gusta muchísimo me parece mucho más pulido que la generación anterior que ya me parecía muy bonito pues ahora lo veo todavía más y pensaba que eso era difícil pero aquí lo veo todavía más moderno más atractivo más premium incluso y me parece muy interesante porque yo llevo unos meses te diría un poco con la guerra interna del tamaño yo sé que Carlos es un gran amante de los teléfonos pequeños yo sé que Antonio lo ha sido durante mucho tiempo aunque también bueno ahora llevas un 14 plus que es un teléfono más grande sí pero sí me gustan más compactos yo lo que siempre me ha quedado la duda es de hostia a lo mejor 6,1 pulgadas o 5,8 es muy cómodo pero sí que es cierto que para ciertas situaciones es un poquito pequeño de más pero claro es que la alternativa son 6,7 6,8 pulgadas que son auténticos ladrillos entonces ¿por qué no un super flagship gama alta super premium a 6,5 pulgadas que es un tamaño como medio que vale tanto si te gustan pequeños como si te gustan grandes estás ahí en ese punto perfecto ideal de un teléfono de gama altísima o sea no sé me parece como algo que es raro que los fabricantes no lo hayan hecho y si alguien lo podría hacer es Google porque precisamente van siempre contra corriente y les suele salir mal pero no sé no sé si me explico pero la pregunta ¿cuál es? la pregunta es ¿por qué no hay más acción del teléfono de este tamaño? pero sí que se hizo en su momento Miguel pasa que ha crecido la tendencia ha hecho hacerlo más grande pero durante muchísimo tiempo acordaos 6,4 y 6,6 fue un tamaño que se mantuvo en la gama alta durante dos o tres años pero entiéndeme con márgenes menos aprovechados ¿sabes? ¿cómo veis? un 6,5 en 2023 para el super flagship de la compañía es que yo creo yo creo que no te cambia tanto la película o sea no te digo o sea a mí sinceramente entretener un teléfono o sea yo he pasado al 14 plus y a ver que tiene sus cosas malas como todo pero te acostumbras ¿que 6,5 estaría bien? pues sí pero también me parecería bastante grande quiero decir es un teléfono o sea a mí me gusta mucho el tamaño de los pro normal de los iPhone o de las versiones estándar ese tamaño me parece muy cómodo para mí entonces ya pasarme a 6,5 pulgadas me parece que ya hostia es un salto notorio entonces a mí personalmente no me cambia mucho a la película el que me parece más interesante es la versión 1 pro te diré porque 5,8 lo estaba viendo y es más pequeño que un Zenfone de Asus que es 5,9 creo que sí lo he estado inapreciable ya pero es que ya era muy pequeño quiero decir sí, sí es un poco ¿no era el el fine plegable de Oppo la pantalla extra por ahí 5,8 también sí sí sí, sí el libro el plegable tipo libro era muy pequeñito sí puede ser pero en otro factor forma tal vez más sí era un poquito más cuadrado a lo mejor no sé quiero decir yo me gustaría me parece que dos tamaños de teléfono 5,8 y 6,5 o sea me encaja muy bien sobre todo evidentemente teniendo en cuenta que el pequeño por desgracia sí que va a renunciar a cosas ya estamos viendo que no va a tener teleobjetivo que no sé qué que estamos por ver yo tampoco lo tenía no, no lo tenía por eso pero que estamos por ver todavía el fabricante Android que consiga sacar su mismo flagship calcado en pequeño que eso no existe no, eso no va a pasar no va a pasar nunca tío, ¿por qué no? no, no, no no va a pasar nunca no va a pasar nunca porque la gente que se gasta dinero ya lo quiere grande esto del mercado lo ha dictaminado así o sea, yo creo que no es un capricho que los móviles sean grandes aunque no nos gusten no, ya sí, está claro que Apple también se dio cuenta y lanzaron los max los plus y todo el rollo por eso yo creo que hay igual o sea ya no solo porque les permite los componentes el tener un mayor tamaño sino porque ya va asociado casi o sea, el tamaño se ha convertido en un extra que define casi una gama o sea, es un argumento más o sea grande mejor yo creo que así lo venden ellos aunque no sea así siempre pero yo creo que a nivel comercial a nivel de marketing grande es mejor o sea, es un punto más a su favor de comercialización o sea, nunca lo veremos por desgracia eso yo creo que eso no lo creo no lo creo o sea, si no lo hemos visto ya ¿quién lo va a hacer? o sea, yo no para nada es que tú imagínate un Xiaomi 13 Carlos con las mismas cámaras del Pro no, claro pues imagínate claro exactamente lo mismo sensor el único que hace algo parecido es el iPhone y por eso llevo el iPhone 14 Pro exacto es que es el único es el único es el único que da que da eso entiendo que hay una cuestión física por eso, pero si Apple es capaz de hacerlo ¿por qué el resto no? sí, pero que me imagino que a lo mejor por lo que sea por X, por Y por yo que sé las cámaras que llevan que es cierto que normalmente yo creo que nos encontramos cosas bastante más locas fuera de Apple a nivel de configuración de cámaras a lo mejor el espacio que les come es más es mayor que en el caso de un iPhone o sea, no lo sé sinceramente pero entiendo que el hecho de tener un teléfono grande más allá de de lo que dice Carlos de esa casi seña de identidad de ser un teléfono ultra premium también te da la ventaja como fabricante de tener más espacio para todo para el tema de la batería para unas cámaras más locas para meter un tercer módulo de cámaras o sea, en ese sentido entiendo que hay una serie de beneficios que cuando reduces tamaño hace que todo se complique mucho o sea recordemos por ejemplo y esto es un poco la anécdota no, pero que OnePlus decía que había quitado el alert slider por una cuestión de espacio para la batería que es en plan de pues puede ser verdad pero se trabaja un poco raro pero es un poco tal vez si ellos lo plantean como una explicación real es porque realmente existe una cuestión de diseño que pesa mucho a la hora de buscar un espacio para cada componente totalmente de todas maneras aparte de bueno, estos diseños pues os quiero dar algo de información de estos Pixel 8 y 8 Pro primero el detallito del circulito negro este debajo del flash que en mi cabeza es un enfoque de estos láser como el que vimos en que Samsung lo tenía esto todos los S Ultra ¿no? ¿lo han tenido? sí, bueno hay casi todos un TOF de esto sí, una especie de enfoque tal o podría ser un LIDAR claro, eso ha pasado que es un LIDAR claro, es que si es un LIDAR quiero decir ya es otro motivo más para ilusionarse con estos Pixel 8 ¿no? con toda la tecnología que luego lo haremos que podrían presentar de realidad aumentada y todo este y todo este rollo ¿no? y además se rumorea que el Google Tensor de tercera generación que es el que montarían estos estos teléfonos pues podría estar incluso fabricado una arquitectura de tres nanómetros que a mí me cuesta bastante creerlo yo me inclino más porque van a tirar por un cuatro nanómetros que es lo que no tuvieron el año pasado y es lo que les hubiera hecho falta pero en cualquier caso sí que parece que este Tensor de tercera generación va a dar un paso adelante con respecto a la generación pasada ¿no? y por si todo esto no fuera poco que sepáis que tiene mucha pinta que si se ha filtrado esto ahora en el Google I.O. del 10 de mayo no os extrañe ver que Google al final dice por cierto este es el diseño oficial del Pixel 8 y 8 Pro que veréis en octubre ya lo hizo ¿verdad? igual que hicieron el año pasado es decir que dentro de poco podríamos tener ya las imágenes oficiales de los Pixel 8 y 8 Pro pero escucha que es que la noticia va más allá de todo esto que yo esta parte no sé si lo has visto pero habla del 7A para el evento en cuestión lo quería comentar ahora como final efectivamente pero es que también habla del Fold claro es que ya siempre a la mierda en este Google I.O. ya lo hemos hablado que seguramente seguro vamos a ver el Pixel 7a y que se rumoreaba que va a venir el Fold pues la última filtración es que efectivamente vamos a ver el Fold de Google en el Google I.O. y que se va a poner a la venta en junio y además va a llegar al mercado europeo madre mía o sea que prepara y además que va a ser todavía más barato de lo que se rumoreaba se rumoreaba en el Fold que iba a costar entre 1700 y 1800 dólares y el último rumor apunta entre 1300 y 1500 dólares que tampoco es muchísimo menos pero bueno ahí está no sé yo creo que son muchas cosas a ver que Google visto lo visto puede que lo haga o sea puede que diga 7a tablet el plegable y aquí tienen los renders de los ochos pero hostia es que no sé o sea también es cierto que parecen como demasiadas cosas o sea yo ya por si era bastante escéptico de ver mucho hardware en el en el I.O. no sé yo veo que aquí son demasiadas historias o sea que al final es demasiado no sé bueno en fin en cualquier caso saldremos de dudas más o menos pronto quiero decir el 10 de mayo pues está aquí a la vuelta a la esquina tío ya la verdad que sí queda poquísimo es que no queda mucho estamos a 16 de marzo tío menos de un mes es que cuánto hemos consumido de año Carlos hay dos meses perdón el porcentaje no lo sé pero tenemos que llevar no sé un 15% uff no lo sé o sea que ya estamos 16 de marzo o sea que llevamos ya tres meses más o sea llevamos ya un 25 o sea se nos escapa la vida entre las manos se nos escapan los dedicos pensémoslo como si fuese arena de la playa pensémoslo ¡Gracias! Gracias.